Millonarios estará nuevamente en la fase final de la liga en el fútbol profesional colombiano. Matemáticamente ha logrado una cifra superior a la que creemos va a ser el número límite para entrar a los cuadrangulares finales de este campeonato. 32 puntos es líder otra vez del campeonato a la espera de lo que pase en la jornada del fin de semana con Atlético Nacional y con Deportes Tolima. Venció dos goles por cero a equidad en el estadio El Campín con dos anotaciones de McAllister Silva. Al final creo que termina pasando más saliva de lo que debería. Un partido que parecía resuelto, sobre todo después de la segunda anotación de Millonarios. No se le veía como equidad, con qué dientes, con qué armas iba a herir al conjunto Albiazul local esta noche en el estadio El Campín. Pero este es el fútbol y un partido que parecía dominado y que incluso en algún momento por la superioridad que mostraba en cancha el equipo de Alberto Gamero parecía pintar para goleada. Termina un poquito más apretado y con equidad encima, con asomos, incluso con algunas jugadas en las que es protagonista también Álvaro Montero. Pero hablemos del desarrollo del partido y arranquemos con los goles de David McAllister Silva, que es el cerebro del conjunto de Alberto Gamero esta noche, el gran responsable no solo por los goles, ya vamos a hablar de las otras cosas, además de las anotaciones que hizo David McAllister Silva. El primer gol, una jugada de pelota quieta, preparada, contaban en la transmisión de televisión preparada hace mucho rato en los entrenamientos de Millonarios y se nota por la manera como sale y por la manera como se celebra también alrededor de Alberto Gamero, el responsable de estas jugadas. La pisa, Daniel Ruiz, para el arranque, David McAllister Silva, que la toca, juega con él, le gana la espalda al primer hombre de la equidad, va por detrás de él. Daniel Ruiz, otra vez para McAllister, que vuelve a tener contacto con la pelota, se la entrega a Larry Vázquez. Larry Vázquez, otra vez a David McAllister Silva, que le había ganado nuevamente la espalda al segundo obstáculo, al segundo defensor de la equidad, que se encontraba en el camino y con borde interno, define de muy buena manera al segundo palo del arquero. Y premio a Millonarios, que en ese primer tiempo lo había buscado y se había encontrado con un escenario que suele encontrarse cuando se enfrenta a la equidad. Equidad de arranque, bloque medio, no tan atrás, pero Millonarios lo va recostando, lo va haciendo retroceder y ustedes saben que Equidad no tiene ningún pudor, no le da asco si se tiene que meter todo el mundo atrás y el bloque muy bajo y empezar a defender con mucha gente una porción pequeña del terreno de juego. Pero lo había buscado Millonarios, había probado también con Steven Vega, por ejemplo, en una pelota que le entrega a él David McAllister Silva, otra vez apareciendo mientras estuvo en cancha en casi todas las jugadas de peligro de Millonarios. Había probado desde afuera Steven Vega y respondía de buena manera el portero extranjero de la equidad. Lo había intentado Millonarios con diferentes fórmulas, no había funcionado ninguna hasta ese momento, pero vuelvo y lo digo, encuentra premio el equipo que por voluntad y por intensidad también más había hecho por el partido en esos primeros 45 minutos. Y el segundo, todavía muy temprano, en el segundo tiempo, una transición rapidísima. Una de las mejores cosas que tiene Álvaro Montero es su saque con la mano, que es supremamente preciso, que le permite ganar a sus equipos muchos metros. Aquí es una jugada de tiro de esquina, va arriba y cuando la pelota va arriba, si Álvaro Montero sale a cortar, tiene una posibilidad altísima de ganar por lo alto que es, gana y con la mano le entrega la pelota con un nivel altísimo de precisión a David McAllister Silva. El regreso de equidad es muy malo, esa transición ataque-defensa aprovecha a esos Millonarios, conduce durante una cantidad importante de metros y de segundos David McAllister Silva, que se la entrega a Daniel Ruiz y va a recibirle por fuera a Daniel Ruiz. De primera, remata McAllister, alcanza a rozar en uno de los defensores, eso hace que la pelota tome una curva más pronunciada hacia arriba y termina de esa manera venciendo al portero de la equidad. Y la sensación ahí, como les decía ahora, es, listo, se acabó el partido, porque Millonarios ha hecho más, porque el plan de juego de equidad evidentemente no está funcionando y porque si Millonarios hace lo que ha hecho en otros partidos, no debería sufrir ante un equipo como Equidad en el remate del juego. Y después de eso, se hace a la pelota Millonarios, hay secuencias largas de pase con mucha movilidad, aparece McAllister Silva por la derecha, por la izquierda, por el centro, intercambia posición con Daniel Ruiz, que me parece que por la derecha tuvo una mejor versión a lo que lo hizo por izquierda. Y no sufrió el partido Millonarios y cada vez, la sensación que daba era que cada vez que apretaba el acelerador, se acercaba con peligro y que estaba mucho más cerca el tercer gol de Millonarios que el primero de la equidad. Antes de seguir hablando de lo que pasa en el segundo tiempo, me devuelvo un poquito para dar mis razones de por qué David McAllister Silva es la figura del partido. Ya hablé de la jugada con Vega por dentro antes del remate de los dos goles. Hay una al término del primer tiempo en la que aprieta Millonarios, presión alta, incomoda al arquero del equipo asegurador y va David McAllister Silva por Agrón. Le quita la pelota, se la tira a Ruiz y termina metiéndole el pie muy por debajo a Daniel Ruiz y fallando una opción increíble. Ahí el partido todavía estaba 1-0, era el segundo. Hay otra jugada en el primer tiempo en el que no pasaron tanto los laterales al ataque. Tiene problemas, evidentemente, en este momento Millonarios con sus laterales porque los habituales, los titulares, están fuera por lesiones. Hoy con Rosales por la derecha, con Andrés Murillo Segura otra vez por la izquierda. No son jugadores que estén muy acostumbrados a esa función de ir al ataque y de proyectar al equipo y de darle profundidad por los costados. Hay una en la que David McAllister Silva desciende, se mete casi a la altura de los centrales, es decir, se pone en el papel, en el vestido de lateral derecho y le dice a Rosales, vaya usted. Una de las pocas en las que Rosales se animó a pasar en el primer tiempo. Volvemos al segundo para hablar de ese momento en el que Millonarios imponía condiciones y parecía que llegaba el tercero. Vienen las modificaciones a la cancha Eduardo Sosa por Richard Celis. Me gustó más el trabajo de Sosa, al menos en esos minutos en los que Millonarios todavía tenía la pelota. Erazo por Javier Valencia. Creo que siguen existiendo muchas preguntas alrededor de la capacidad que tiene Erazo para marcar diferencia en este Millonarios. Se retira con molestias el lateral derecho, Ricardo Rosales. Ojalá no sea grave porque se quedaría sin laterales derechos naturales. Ahí tendría que sacrificar a Steven Vega, que igual es un jugador inteligente y cumple en términos generales con esa posición, pero creo que es mejor cuando se tienen especialistas en cada una de las posiciones en el terreno de juego. Ingresa Juan Camilo García y Steven Vega se tira atrás. Después de eso, creo que Millonarios se confía. No sé si sobra un poquito al rival. Tiene un par de opciones más con David McAllister Silva. Una en la que levantan la bandera, no estaban fuera de lugar. Define frente al portero de la equidad, que pudo resolver de otra manera David McAllister Silva. Seguramente si el VAR revisaba esa jugada, le iba a dar la razón. Y el gol a Millonarios, porque me parece que parte en posición lícita. Y otra en la que viene el centro y él trata de definir con el hombro. Ahí el partido estaba 2-0. No parecía, vuelvo y lo digo, equidad tener cómo hacerle daño a Millonarios, pero hay que matar a los equipos cuando están en esa condición. Hay que liquidar los partidos. El fútbol rápidamente da vueltas. Equidad va a conseguir el gol después de una pelota en la que Correa encara. Tira el balón profundo a Camacho. Montero no sale duda, pero al final termina atajando el primer remate muy bien. También remata el Pecoso sin molestia. Larry no fue por él en esa jugada. Le ganan a los centrales de Millonarios y Zabak remata. Y en esos minutos finales y ya con el envión anímico por un lado y por el cansancio por el otro, equidad al como sea y tirando pelotazos y acumulando un montón de gente, se asoma a la portería de Millonarios y creo que genera algo de peligro y algo de nerviosismo en la gente que estaba en el estadio y que entendía que un partido que parecía ya liquidado podría complicarse en los minutos finales. Por fortuna, para el equipo de Alberto Gamero, para los jugadores no fue así y Millonarios consigue un triunfo importante otra vez en casa que le permite retomar confianza después de la caída dolorosa por muchas cosas ante América de Cali el fin de semana anterior y que le permite preparar las finales con la tranquilidad de estar ya clasificado. A partir de ahora Alberto Gamero podrá hacer pruebas, variantes, experimentos. Ahora hay un punto importante y es la diferencia que se marca ahora, esa ventaja del punto invisible para el equipo que llegue con mayor cantidad de puntos. Si hay empate en puntos, valga la redundancia, en los cuadrangulares finales, el primer ítem de desempate es la cantidad de unidades logradas por cada equipo en la fase todos contra todos. Así que hay que seguir sumando y ojalá para las expectativas, para las cuentas de Millonarios clasificar en los primeros lugares porque eso le significaría una ventaja en el cuadrangular final. Primer objetivo en la liga cumplido. Lo importante, lo determinante, lo que queda en la memoria y en las vitrinas viene ahora, los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. Chao, gracias. Un abrazo para todos.